¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de The Last of Us Parte 2 El día de hoy estamos continuando justo en donde lo dejamos En el episodio anterior... ¿Me acabo de encontrar a Cinta? ¿Era Cinta, no? Oye, sí ¡Esto es Cinta! Creo que es la primera vez que me encuentro Cinta en mi vida Bueno, hoy estamos continuando justo en ese punto Vamos a seguir avanzando Nada más déjenme encontrar dónde está Dina porque... No la veo por ningún lado ¡Dina! 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 Ya, ya la encontré ¿Qué está haciendo Dina ahí abajo? ¿Por qué se baja sin mí? ¿Cómo por qué? Espérame, Dina, si somos equipo No estás jugando sola, caray Yo pensé que le habían disparado a Dina, pero no Creo que estaba herida porque se cayó del pecho Están muy armados Sí, así es ¿Pensaste que iba a haber tantos de ellos? Tommy dijo que era una posibilidad ¿Eso cambia las cosas para ti? No Mucho cuidado con las patrullas Había un grupo que me lanzó bombas de humo para atraparme ¿Cuántos? Vi a dos Pero presiento que habían más ¿Y cuando se enteren de que no estamos en la escuela? Y que matamos a sus miserables camaradas Nos buscarán por cielo y tierra Dina Sangre fresca Estoy lista ¿Sangre fresca? ¿Acaso dijo La sangre está aquí? Ah, y sube hasta el segundo piso Ok Ok Si hay alguien aquí Estará en el segundo piso Pero no está haciendo ruido así que no lo oigo Ah, aquí está ¡Ay, mamacita! ¿Qué es eso? Matalo, Dina Bien, Dina Tú sí sabes Yo bien cobarde Lo maté Yo bien cobarde Oye, es que salió de la nada Pues que no manche Que no manche Sale de la nada Y hasta parece que lo voy a respetar Pues no No bloquear acceso a las 24 horas Esto es un estacionamiento De unos departamentos ¿Dónde estarán los mendigos lobos? La cosa es que Aquí es que Ojo, ojo Alguien me vio Mierda Ay, ahí están los mendigos Justo a los que estábamos buscando, Dina Necesito ponerlos a tiro Solo son ellos dos, ¿no? De este lado no hay Es uno Dos Sí, justamente No, hay tres Hay otro más para allá Venga, venga, venga Venga, Dina Venga, Dina, venga, venga Hagamos nuestro trabajo para regresar y cenar, ¿sí? ¡No, no, yo! ¡No, no, yo! ¡No, no, yo! Está tonto ese men Está tonto Alerta, a la izquierda ¡No! ¡Venga! ¡Mío! ¡Mío! Nada que un buen ladrillazo en la cara no alivie Venga, venga, venga Lo malo es que mi ladrillo ahora sí se rompió, ¿eh? Ese ladrillo ya no lo podré reciclarlo más ¿Viene un pelón ahí? Viene un pelón No Pelona No Sí tiene cabello Pero viene Eso es lo que importa ¡Justo! ¡Uy! No alcanzó a gritar No alcanzó a gritar Sé que no alcanzó a gritar ¿Viene alguien? Oh, sí Viene alguien ¡Viene alguien! Bien, me moveré ¡Me moveré! De aquí ¡Ay, si lo alcanzaron a escuchar! ¡Qué bendiga! Si me encuentro en una botella Me lo acribillo sin gastar una sola munición ¡Una sola bala! Voy a hacer mi tirada Creo que ya lo perdimos, ¿eh? Entraré aquí a ver si me encuentro una botella Un ladrillo Un algo, lo que sea Podría servirme para... Aquí están, hablando, ¿ve? Justo hablando... Ahí está, míralo Pero creo que es otro ¡Oh, oh! No, no es cierto No me tienes, men ¡No me tienes, men! ¡Sálgatón! ¿Qué me tienes? ¿Qué me tienes? ¡Tiroso! ¡Tiroso este! ¿Hay otro? ¿Queda alguien? No, ya son... Todos Creo que no ¡Uh! Bien ¡Uh! ¡Mierda! Se los dije ¿Reconoces alguno? No Ahora que unos buenos palazos no solucionen Cinta Bien, parece que ya no hay nada más por estos rumbos Podemos seguir avanzando Aquí la pregunta es para dónde ¿Es para allá? ¿O es para allá? Ya no tengo caballo Así que ya no me puedo desplazar rápido ¡Uy! 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 Pero si esos vatos no estaban ¿Qué pasó? Yo estaba aquí bien a gusto Arreglando mis armas Y de pronto aparecieron ¿Qué pasó? A ver Esta chica es mía ¡Quítate, Dina! ¡Ay! ¡Pero cómo estorbas, Dina! ¡Válgame! No puedo creer Aunque déjame darte un consejo Ahí estaba mi oportunidad de lincharme la Pero no A ver Creo que les daré la vuelta ¡No! Movimiento Dina ¡Shit! ¡Shit! ¡Tengo contacto visual! ¡Aquí de aquí! ¡Quítate! ¡Oh! ¡Sómate la cara! Ahora vienen por nosotros, Dina ¡Por tu culpa! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¡Todo por culpa de Dina, chihuahua! Es que nomás estaba ahí Haciéndole al Mickey ¡Al lado del auto! ¡Al izquierda! ¡Uy! Ya me vieron ¿Quién me vio? ¡Por culpa de Dina! ¡Ay! Están cayendo por todas partes ¡Caramba, condina! ¡Shit! Ahora por acá también Ok Venga ¿Oto? ¡No! ¡Viene otro! ¡Me van a matar! Si no hago algo al respecto Venga, hombre ¡Venga! ¡Azoma la cara! ¡Azoma la cara! ¡Venga! ¡Ay! Me escondió, eh ¡Adiós! ¿Queda alguien? ¡Dina! ¡Más te vale que no quede nadie! ¿Por qué? ¡Uy! ¿Pero cómo me la complicó, eh? Sí, tú no, Dina Tú no lo hiciste bien Nada bien lo hiciste ¡Ay! ¡No puedo creerlo! O sea, fijaros ¿Se dieron cuenta que todo valió caca en el momento en el que Dina no me dejó saltar? La Dina no me deja saltar No puedo matar a la chica Nos da la vuelta Nos ve Y vale, ahorro todo Por eso existe ese famoso proverbio ancestral japonés que dice Si no ayudas no estorbes Yeah Acabo de hacerle unas mejoras a mis armas y además de mejorar la estabilidad y la puntería de las pistolas le acabo de poner a esta le acabo de poner a esta una mira por seis que me va a servir muchísimo Ya después ya después ahorita por lo pronto espero no tener que utilizarla pero en algún momento me va a servir y mucho zona militar de Seattle creo que va a ser por aquí, eh Creo que nuestro avance será por este lado Uy, no se va Echemos un vistazo Charros Nunca se puede Nunca se puede entrar por donde debes entrar Ese tiene la ventana de allá rota pero ni de chiste voy a llegar hasta allá Entonces, ¿para dónde? Chihuahuas Agáchate Agáchate, Dina Espera, espera, espera ¿Cómo me ven? No estén aquí Son unos traidores Al amor Justo en la Sí, eso Gástate la munición papá Buena, Dina Para eso le mejoré la precisión a mi arma Carambas Para eso justamente ¿Vieron? Qué bonitos Headshots Dime que tienes munición y gracias La bala que gasté en ti y Ay Solo recuperé una bala Chihuahuas Ok, tenemos que bajar por aquí a la zona militar ¿Se acuerdan para qué tenemos que ir a la zona militar? ¿No? Nos encontramos un documento una carta con una foto de una chica dándole ánimos a su novio y dijo ella Sí, sabía que alguien me había visto Ahí veo la cabeza de la persona Están por todos lados Creo que también a mi derecha Uy, sí ¿Cómo es que no lo vi? Parece que acaban de aparecer Avanzaré de este lado creo que aquí no hay nadie No ¡Ay! ¡No! ¡Quítala! ¡Joder! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Uy! ¡Mierda! ¡Shit! ¡Se me acabó! ¡Toma! ¡Se me acabó la munición! ¡Válgame! ¿Y no me devolvieron ni una balita? ¿En serio ni una balita? Dina Dina está en problemas Esperaré a que asome la cabeza y me lo reviento No, creo que no va a venir Dina Vente Vente, súbete conmigo ¡Ay! ¡No! Espera Espera Que está por ahí Espera que está por ahí Espera que está por ahí ¿Quién sabe dónde se largó Dina? Pero estaba por aquí te lo juro Te lo jurito que estaba por aquí Dina No estoy loca Te lo juro que pasó con un rifle ¿Qué onda? Ahí está Míralo Me está campeando Híjole Y no Ya sabía que no iba a poder atravesar Sabía que no iba a poder Alguien, alguien Alguien Aquí ¡Uy! Asumado Vámonos Vámonos Dina Vámonos Que no escapen Vámonos aquí Si entra es mío ¿Dónde está? A ver Lo malo es que me llegan por todas partes ¿No importa? Y el jamás acabo de encontrar Algo ¡Uy! Me disparó antes Adiós Y adiós Y adiós Uy Qué cerca Creo que falta uno Dina Creo que falta uno Más cerca Sí Lo escucho Está abajo Está abajo ¿No? No sé dónde lo escuché a alguien Se lo oscurito que escuché a alguien abajo Pero no la veo ¡Ahí está! ¡Justo enfrente! Ahí está Ya la vi Ya la vi Ahí viene Viene No sé a dónde se movió pero yo necesito curarme así que Perdón Allá voy Una curación Y Me muevo Me muevo despacito Y de paso voy a ver si tienen balas estos infelices y no no tienen nada y voy a abrir esto aunque no quería pero ya lo abrí ni modo Unas tijeras ¿Ven? Alguien me mira ¿Cómo escaparon? Hay que escanear la zona Rápido Encuéntrenlas ¿Ahí está? Sigo escuchando ¡Ay! ¡Aquí! ¡Ándele! ¡Ándele! ¡Uy! Por nadita ¿Eh? Ahí es un palo ¿No? ¿Me lo regalas? Gracias Es que también me sirve Creo que ya son todos No Falta alguien Estoy seguro de que pasó alguien por acá Pasó alguien por aquí en algún sitio Wachense 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 Se los dije ¡Por aquí! ¿En la cola le puedo dar? ¡Hay que detenerlas! ¡Muevele Vina! ¡Muevele Vina! ¡Muevele Vina! ¡Muevele! Lo tienes Vina Es tuyo ¡Hijo de su madre! ¡Me muevo! ¡Me muevo! ¡Me muevo! ¡Muevele Vina! Así no Así no iba a llegar obviamente ¡Me muevo! ¡Me muevo! ¡Muevele Vina! ¿Cómo le hago ahora? Ya no tengo munición No Así me queda una bala ¿Crees que qué? ¡Las tenés! ¡Me quedaba! ¡No! Todavía la tengo Bien hecho Dina Bien hecho Yo por poco y no la cuento Oye La estoy haciendo bien fatal esta misión Bueno esta ¿Estás bien? Esta parte la estoy haciendo bien fatal ¡Cero sigilo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! Se los dije Fatalísimo la estoy haciendo ¡Cero sigilo! Puro plomo Pura bala y desperdiciando municiones que la verdad no es como que me sobren y tampoco es que me las regresen ¿Por qué no me las devuelven? Digo están sus armas tiradas ¿Por qué? No puedo quitarles la munición Va a ser por aquí adentro probablemente voy a tener que dar la vuelta por acá y luego por acá miren y así ya estaríamos dentro de esta zona aunque no sé si ya sea la zona militar creo que no solamente es como que la zona de transición por lo que tendríamos que subir aquí Ya pasamos Aquí mira ¿Ahora qué? Por aquí Dina Dina Sí Por aquí Dina súbele súbele Dina súbele Yeah Dina Lo bueno es que estás ligerita porque si no Bueno es que Dina está flaquita entonces no es gran problema el subirla De hecho creo que Ellie está más pesada que Dina que se puso a dar un ratito vueltas Ellie Oye Oye Este edificio redondo parece el canal de televisión del mapa Sí Vamos El canal de televisión Ah cierto Sí es cierto Estoy mintiendo No sé cómo podría haber hecho esto sin ti No es que tengamos que ir a la zona militar Tenemos que ir al canal de televisión Es verdad Nunca te habría dejado hacerlo sola Es verdadísimo Ay joder su madre Ay joder su madre ¿Qué diablos fue eso? Cayó en una trampa ¿Una qué? Trampas explosivas Mira dónde caminas Dina Cuidado Que ahora resulta que tenemos minas ahí Aquí hay una botella Venga Creo que los podemos usar a ellos Creo que los podemos usar a ellos para Para que caigan en las trampas Vengan 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 Yeah Muy bien Muy bien ¿Qué otra trampa habrá por aquí? Por favor que no me toque una Yo no veo nada Ya se me dio miedo En serio En serio ya me dio miedo Adentro de los edificios no creo que haya trampas o sí Ah sí mira Así son las trampas Tienen unas cuerdas aquí y eso es básicamente la trampa Ok Tengo una botella que la puedo utilizar para librarme de otra trampa si en algún momento se ofrece aunque yo me acuerdo que yo las cortaba Sí de hecho creo que puedo cortarlas ¿no? No No me parece la opción de cortarla y sabes que no pienso acercarme más de eso Aquí no hay trampa Pasamos Felices Ok Estamos del otro lado Dina Jole pero esto ya es territorio de de infectados Esto definitivamente es territorio de infectados entonces Creo que me siento más tranquilo lidiando con los vivos que con los no muertos No veo rastro de infectados en el exterior al menos ¿Qué? ¿Quién crees que sea? ¿Alguien que quiere que sintamos su amor? ¿Estará relacionada a los bobos? No lo sé Es bastante extraño Uy Se me hace que nos vamos a topar con una secta loca Ya me los imagino Ya me los imagino Tenemos que entrar a lo oscurito a lo oscurito y entrar a lo oscurito siempre está loco Maldición Los dispararon a todos No me asustes Dina Me metí un susto Les dispararon Y obviamente los saquearon No me van a dejar ni una misa para bala ni tela ni nada Caballo Oye, mira Este Tommy Los infectados se desquitaron con esto ¿Estás bien? Sí, perdón solo es el olor Está bien Debe haber continuado a pie ¿Estás bien para seguir? Sí, estoy bien Por favor Ok Ok Ok, vamos Ok, vamos No diré nada respecto a lo que acaba de suceder No voy a empezar a sacar mis teorías conspiratorias acerca de lo que podría pasar Esto no era así ¿Verdad? Boston no sufrió una guerra civil tan atroz Los luciérnagas nunca pusieron tanta resistencia ¿Ves el canal de televisión? Ya encontré Vaya Más cuerpos Más cuerpos Sin duda Tommy pasó por aquí Estos son infectados Que no se levante ninguno de estos por favor Apuesto que pasó por aquí Aunque este no es del tipo de juego donde se levantan los infectados ¿No? O sea Si alguno está infectado simplemente va por ahí caminando y vagando No son de esos que están tirados en el suelo y de la nada se levantan Según yo me acuerdo Jamás ¿Dónde? 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 Ah, este de aquí Ok, ya lo ve Ya lo vi Ahora sí ya lo vi Ok, vámonos tranquilos Cable trampa Cable trampa Aquí hay uno a la izquierda Tranquilos Tranquilos Lo tengo todo medido Híjole Aquí hay otro Creo que no voy a poder pasar por aquí A menos ¿Creen que pueda pasar así? Lo intento Lo intento No sé No sé No sé si pasar así a gatas sea buena idea No sería nada del otro mundo Aunque puedo pasar por aquí Ah, claro Ok Creo que me acabo de evitar una muerte innecesaria Creo que sí Me acabo de Tienen esta zona muy bien cubierta Quizá no acorten camino por aquí con todo esto Esa es la parte buena Creo que sí estuve a punto de morir No estoy seguro de si se puede pasar la trampa así pecho tierra Pude haber explotado en mil pedacitos en ese mismo instante Asegúrate de llevar el sobre al banco antes de que lo unes en la mañana La combinación es los últimos seis dígitos del número de teléfono de Stacy Pensé que sería más fácil de recordar Jejeje Híjole Aquí la bronca es que los últimos dos dígitos no están No están Está mocho este bendigo papel Changos No está el pedacito por ahí en algún lugar El pedacito No Chihuahuas Hay unas puertas Y sí ya sabía ¿No tienes patas cosa? ¿Estás bien? Sí 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 No te apures No tenía patas No te apures que no tenía patas ese men Sin patas no Sin patas no me puede correpiar así que todo chévere Todo chévere Los últimos seis dígitos del número de teléfono de Stacy ¿Cómo le hacemos para saber los últimos seis dígitos? No Ni le hagas al Mickey Ahorita no ¿Otra puerta? Nadie Ok Perfecto ¿Qué es esto? Para pasarla bien llama a Stacy Ahí está Jejeje Entonces el número sería 550133 Esa Stacy era toda una loca ¿Quería diversión? ¿Quería diversión? Dejó Dejó su número de teléfono por si alguien se le ofrecía Y yo estoy full vida No me caben Me están dando mucha munición de rifle Pero ya no me cabe Quiere decir que no estoy utilizando tanto el rifle como debería Bueno Venga Sigamos avanzando por aquí Arriba del camión Brincamos todas estas trampas Saltamos por ¡No! ¿Pero qué fue eso? ¿Pero qué fue eso? Eli Tenías que saltar al otro camión ¡Santo Dios! ¿Pero qué hiciste? Y la trampa Ahí sigue Dina Hay una trampa atrás de ti Y nada más te aviso Más de estas cosas Yo nada más te aviso No puedo creerlo En serio No puedo creerlo Que saltaste Y saltaste Directo Eli Por favor Es que no No manches Joder No sé Con qué clase De locos Me voy a Me voy a topar Pero Pero no pinta Nada bien esto Nada bien Voy a reparar esto Le voy a poner Unos picos Para que tenga Más daño Voy a agarrar esta cinta Y esa tela Ya no me cabe ¿Vendré por acá? Uy 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 ¿Qué pasa si voy Pecho tierra por aquí? Es otro camino ¿No? Un camino diferente Que hay una trampa No pues parece Que fue lo mismo Vámonos Vámonos Dina Sígueme Pero atenta a las trampas Me avisas Si yo no veo alguna Tú me gritas Híjole Hay dos trampas Es el canal de televisión Pues sí Pero Hay trampa por aquí Y hay trampa por acá No creo que podamos Rodear esta vez Es lo que yo digo Es justamente Lo que yo digo Aguarda ¿Qué? ¡Oh! ¡Hijo de su madre! Mira Justo lo que yo Estaba pensando Justamente eso Yo estaba pensando Hacer Fue muy ruidoso Abre bien los ojos Aquí hay otra Y acá hay otra Y creo que tampoco Podremos rodearlas Así que Así que ¡Tómala! Ya agarró un ladrillo Muy bien Con que no llamemos La atención De unos desgraciados Porque como venga Una horda De corredores O chasqueadores Por nosotras Híjole Se nos va a complicar Demasiado Tal vez no fue Tan buen plan Hija de su madre ¡Mierda! Quédate abajo Hay cables en las escaleras ¿Puedes hacerlos explotar? Aquí no Obviamente Por acá Ok Creo que va a ser Por este lado Espérate Espérate Dina Tú nomás Espérate Dina Voy a explotar El de aquel lado ¡No manches! ¡No le di! Déjame Pero tengo un intento más No, creo que dos más Y listo Ahí está Ah, ok Es que ahí está la Ahí está ¿Los dos? Buena, buena No estamos siendo muy sutiles No, para nada Quizá el día Vengan a nosotras Sí O pueden estar Esperando para emboscarnos No estamos siendo Para nada sutiles Esto no se va a abrir Necesito entrar ahí Sí, pero no se puede Así que vamos a saltar De este lado Y luego de este lado Y luego de este lado ¿Ven? Inteligencia Es lo que nos Es lo que nos Diferencia del chango De un mono Cuidado Cuidado Eli No vaya a ser la de Max No vaya A ser Ahí está Con cuidado Ya llegamos Dina Y ni cuenta Me di ¿En serio? No me la creo ¿Ves una entrada? Aún no Una entrada ¿Creen que ahí Siga habiendo trampas Por aquí? Ya no puedo Correr a gusto Porque en una de esas Me voy a topar Otra mendiga trampa Y Va a valer gorro Todo Oh, una llave inglesa Creo que hace más daño Mi bate de béisbol Porque tiene picos Entonces yo creo Que lo voy a dejar Voy a dejar el bate conmigo Por acá Ok Por acá Venga Ya vi por donde Dina Vente Súbele Y aguas con las trampas Que no sabemos Si sigue habiendo Mira aquí Sangre Cuidado eh Ya cuando es sangre Ya es peligro Mierda Oh ¿Qué es esto? Es brutal Ah, otro rifle ¿Todo me hizo esto? Entremos Creo que Tommy Ya se los reventó Va por delante Tommy Y se va reventando A todo mundo O sea Tommy no lo vamos a Alcanzar nunca Oye ¿Esa arma me la puedo llevar O no? Ah, qué desdicha Creo que sí me la podía llevar Esa arma Porque es nueva Esa no es como Las que yo tengo Y entró por esa cuerda De ahí Probablemente también Vente Dina Sígueme Sígueme Ok Tommy Somos amigas No te vamos a lastimar Tommy Wow Creo que esta sí Me la llevo En vez del bate De béisbol ¿Por qué? Se preguntarán Ustedes Porque Le puedo hacer Esto Y entonces Se convierte En una super hacha Cuidado Dina Cuidado Que loco de Tommy Puede estar En cualquier lugar ¿Cuál eso? Uh, ya vi ¿A cuál eso se refiere? Con eso Se refiere a este eso Ay, hijos de su No, man Están todos ahorcados ¿Qué pasó? ¿Ya vieron eso? Definitivamente No fue Tommy No, no fue Tommy Santos ahorcados Batman ¿Qué pasó aquí? Creo Tengo la impresión De que Quien hizo esto Es la secta loca Esa de De Los murales Que decían Conoce su amor ¿Qué hacemos Dina? Ya me dio miedo La verdad Puede ser que me encuentre Una funda O otra mochila Para poder llevar Una tercera arma Pesada Sería lo ideal Me encantaría Poderme llevar esa arma Aquí hay una puerta Híjole Se me hace que va a ser aquí Al tiro Al tiro Dina Mierda Cerrado Por arriba Por arriba Sí, ya lo vi Allí veo Una ventana Rota ¿Cómo llegar A esa ventana Rota? De hecho ¿Para qué quiero Esa ventana Rota? Olvídalo No es cierto ¿Para qué querría Yo llegar A esa ventana Rota? No No quiero O tal vez Si sea por esa Ventanita Y me voy a tener Que ir Sí, no manches Ok Va a tener que ser Por la ventanita Esa Definitivamente Con que no se rompa Joder La neta Yo pensé Que los locos Más locos Que me iba a encontrar Iban a ser Los lobos Pero Al parecer Vamos a pelear Contra alguien Todavía más loco Mira Más cadáveres Y no fue Tommy No fue Tommy Lo creíamos loco Pero Tommy No fue Municiones Agarra todo lo que puedas Dina Porque aquí Mira Escopeta Buena ¿Tú de qué traes? A ver Vamos a seguir El cable azul Este ¿Está mucho hasta aquí? Es ella Lía ¿Estás segura? Sí Supongo que el universo La quería muerta No tiene nada Dina Seis Aquí dos ¿Me copias? Seis Respondes Cambio Dina, son ellos. No, espera. Está cerca de Jackson. Mira sus malditas sonrisas. Es ella. Ella lo asesinó. Tres menos, ¿verdad? Tres menos. Seis aquí, dos. ¿Me copias? Unidad de apoyo India en camino al canal de televisión. Repito, unidad de apoyo India en camino. Deberíamos irnos. Uy, ya mandaron gente para acá porque no les respondieron y nosotros vamos a ser los que paguemos el precio. Está muerta. ¿Cómo te sientes? Me molesta no hablar con ella. Sí. Pero no le hizo daño a Joe. Hubiera estado bastante mal obligarla a hablar. Viajó cientos de kilómetros para torturar. No me importa si fue ella en persona o no. No bajes la guardia. No me importa. Al suelo. Abajo, abajo. ¿Por dónde? ¿Por dónde vienen? ¿Los oigo? ¿Cómo salgremos de aquí? Por aquí. Joder, voy a tratar de hacerlo con sigilo, pero no sé si me salgan. Los voy a bajar. Asegurémonos de que el edificio está limpio. No voy a dejarlos aquí. ¿Y de qué serviría bajarlos ahora? Uno, dos, tres. ¿Podría tal vez agarrarme los arriflazos? Pero no. Pero no, 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 no sé. Debería. Debería. ¡Qué mal disparo! Pésimo. Vámonos. Vámonos, Dina. No es cierto. Nadie se esconde... ¿Qué? ¿Me puedo agarrar? Ah, no. ¿Puedo agarrar la munición? Aquí. ¡Separen! ¡Los atrapé! ¡Al lado de... No es cierto. No nos atrapaste. ¡Córrele, Dina! ¡Córrele! ¡Uy! ¿Quién fue? Ah, fue Dina. Ok. Fue ella la que se los empezó a masacrar. ¡Que se escondieron por ahí! ¡Adiós! ¿Mío? Otro menos. Gracias por las balas. ¡Ay, no! ¿Sabes qué? ¡Ahí voy! ¡Allá voy! ¡Sí! ¡Tábala, mendigo! ¡Cómo me encanta mi hacha! ¡Balas, balitas! ¡Ey! 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 ¡Ey, Dina! ¡Ey me gusta! Tranquilos, tranquilos. Hay uno a mi derecha. Ese de la derecha me puede fastidiar. Sobre todo porque aquí está Sobre todo porque aquí está Uy, mira, aquí hay un cajón y ni cuenta me había dado Ah, balas ¡Andy! ¡Andy! ¡Eso es todo! Bien hecho, Eli Bien hecho, quítale lo que sea que traiga Ahí está Adiós Muerta Espero que me devuelvan mis balas, ¿eh? Porque yo ya tenía como ocho o algo así Yo ya tenía como ocho balas o algo así A ver si me las devuelven, ¿eh? Que no son gratis Espérate, Dina, que mis balas Espérate, Dina, que mis balas No No me las han dado Dina Creo que se va todo por aquí ¿Sí, no? ¿Dina? ¿Dina? ¡Dina! Ahí está, sí Ya sabía yo que no me ibas a abandonar, Dina Sabía yo Que no me abandonarías Venga, venga, venga Correr es ruidoso Revelará tu ubicación Revelará tu ubicación a los enemigos Creo que me cacharon Ah, ya la vi Como un reflazo ¿Hay otro más? Hay otro más ahí Ay, no puedo creerlo Espera, 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 tranquila Para todos hay ¿Cabeza? Ay, no le di en la cabeza Che, pero tenía pésima puntería Con el control Vean eso Estoy fallándole bala tras bala No puedo creer que no tienen ni una sola con el control Vaya No, no, no Ando mal Ando mal con la puntería En el mando Espérame, Dina Voy a hacer algo arriesgado Ah, no, no es cierto Están en el piso de arriba Olvídate Quería ir a saquear el cadáver Pero Olvide ese pequeño detalle Oh, oh Voy, voy, voy Espérame No es cierto Ustedes se jodieron Ya me voy Yo me largo Yo me largo Oh, sí me dio Correnle, Dina Correnle, Dina Oh, shit Oh, shit Oh, pero me están dando ¿Cómo quieres que lo hagan? Ya me metí un poco desplomado ¡Adelante! ¡Mierda! No No Vamos por aquí Shit Espera, espera Se me están dando bien Bien y bonito Me están dando Oh, bien Muy bien Funcionará por ahora Continúa Encuentren una entrada Hay un inconveniente, Dina Grandísimo inconveniente Mi puntería no anda chida ¿Sabes lo que eso significa, Dina? Que mi puntería no ande chida Que estamos en problemas Máscaras Ok Dependemos total y completamente De mi puntería Si no está chida Ya valimos Joder, nos siguen buscando Los muy desgraciados Ah, ¿pa' dónde? ¿Dónde dijiste que había esporas? No veo Yo no veo Ah, por aquí Por este túnel Ok Pues vamos a tener que entrar por ahí Pero eso será para el siguiente capítulo Porque ahorita, por lo pronto Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que les haya gustado Y si fue así No se olviden de apoyarlo Fuertemente con su like Su comentario Compartan estos videos Con sus amigos Y si no te has suscrito Suscríbete Que es total y completamente gratis Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! Uf Ahora sí se puso loco, ¿eh? Había estado tranquilito En los capítulos pasados Pero ahora sí Se está poniendo psicópata ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!